Hemos terminado haciendo tres técnicas de construcción natural. La primera cuenta de hacer de tabique, que se hace con cañas y agregando algo de reciclado con botellas de vidrio. Todo se va amarrando un poco más. ¿A esa altura? Sí, a esa altura. Hasta arriba, ¿no? A los dos lados se va haciendo. Y ese es el modo de trabajar. Para trabajar con la botella se supone así, ¿no? Pero se puede trabajar en desnivel. La una acá, la otra así. Porque va una más abajo, otra un poco más arriba. La otra más así. Ya nunca más. ¿Sandro? ¿Cualquiera? Sí. Estos estudios ahí, ¿no? Sí. ¿Allá también? No, allá queda una pelicita. Y me coge otro. Otro más ahí. Ya primero me saca. Ya te pongo. Ya te pongo. Dice que se salga la pelicita. Por estar, sí. Por ahí en medio. Queda bien así como acá el bordecito. Para que no... Esta habría que sacar. Así, tal como está este por dentro, ¿no? Y luego vuelven a seguir amarrando dos así a los chavos. Pero hasta acá no, allá. Sí. Esto hasta acá. Hay que amarrar en este lado. Acá queda. Eso hay que asegurarlo. Por varias partes. Con alambre. Al otro lado hay que hacer lo mismo. Eh... Lo que se puede hacer es... Algo así. Lo que se puede hacer es colocar ahí. Que les ha ayudado a mejorar. ¿Y cómo? ¿Y eso sobresale? Sí. Va a sobresalir a los dos lados. Aquí tengo. Lo vamos a presionar y... De todos modos, la luz entre las sillas. Puede hacer una fusión. Claro. Eso es lo que decía. ¿Sí? Eso es lo que decía. Para lales milagres. Tengo un guion por Украї. Tengo una huilde de las papa. Me brasa amargués. El Pueblo para la indictura. Por Ini acknowledged la cuerda. Wizardazla Gracias.